Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a Pokémon Mundo Mega Misterioso Ahora sí, estamos en la cima, lo que creo yo que ya, bueno, evidentemente ya es la cima del bote fragor De acuerdo, he tenido que pasármelo todo, que son 11 pisos, ¿sabes? y entre los enemigos que eran muy fuertes Pues he tenido que hacerlo fuera de cámara, pero espero que os importe porque creo que ahora va lo importante Esperemos ver qué hay ahora, ¿no? Bien, bueno el beat dice Yo diría que deberíamos de estar ya cerca de la cima Ojo que igual hay más, ¿eh? Allí hay un camino, muy bien, vamos Me parece a mí que no estamos en la cima del todo, pero bueno Sí, no cabe duda La cima se encuentra al final de este camino Démonos prisa Crocodile ¿Pero quién? No me jodas, tío Oye, tú espera Puto crocodile, tío, ¿este era el matón? Ese no era crocodile Crocodile, el del pueblo de Algarabia El mismo ¿Qué se le habrá perdido por aquí? Aquí hay miauz encerrado ¿Lo seguimos? No, alcanzar la cima es nuestra prioridad Aunque... ¿qué habrá sido ese destello? Mmm, una losa ¿Se le habrá querido a crocodile? ¿Y esto? Son inscripciones a base de huellas Parece antiguas Oye, mawai, ¿qué sucede? Perdón, vamos Puede ser interesante, ¿no? A saber lo que es eso Me parece a mí que va a haber... No, no veías que hay más, tío Dime que no hay más Vale, guardamos y continuamos, evidentemente Por favor, que no haya más Faltan dos jefazos, ¿eh? Dos jefazos Hoy he jugado bastante Hombre, tampoco he jugado mucho, ¿eh? No he jugado mucho, la verdad Bueno, no sé en qué territorio estamos Pero bueno Dice, entonces ¿Esta es la cima de Montefragor? ¡Shh! Baja la voz Uy, perdón Habrá llegado ya Me refiero tanto a gente como el responsable de todo esto No lo sé Primero será mejor inspeccionar la zona Si damos un paso en falso Nos convertiremos en cazadores cazados Avancemos con sigilo Parapetándonos ¿Cómo? ¿Para petándonos? Esto sí tiene sentido, en serio ¿Para petándonos? What the fuck Poco a poco, chicos Que nos van a pillar ¡Oh, oh! ¡Wah! ¿Qué pasa? Madre mía Entro y en piedra, tío Joder Un Pokémon petrificado Un momento Pero si es Entei No hay duda ¿Pero cómo es posible? El mismísimo Entei Entonces el enfrentamiento con el culpable de esto Ya ha tenido lugar No parece haber moros en la costa Al parecer Quien quiera que haya convertido a Entei en piedra Ya se ha marchado Pi, 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 pi No veis jodas que son Ah, no, vale Hostia Digo yo, son los Beyin Cada uno saca su dispositivo GIP Hola Vercibis Es la voz de Dedén Qué bien Entonces podéis escucharme ¿Cómo van las cosas por ahí? Dedén, ¿me escuchas? Aquí Mawai Verás Y bla, bla, bla Esto, vaya Entei ha sido petrificado Así es Por desgracia No hemos podido llegar a tiempo ¿Qué pasa con el jefe y los demás? Bueno Bueno, el bien es tú Buen trabajo Cuando contacté con ellos hace un rato Cuando contacté Se encontraban cerca de la cima Creo que os están pesando los talones Ya lo creo que sí LOL Buen trabajo chicos La voz de Dedén se podía oír Desde donde nos encontrábamos Así que ya me he enterado Más o menos de la situación Parece ser que hemos llegado tarde En fin Jefe, tal vez Si lo hubiese perdido por el cabino Si no se hubiese perdido Llamarlo impertinente es poco Estabas mejor calladito, ¿no? En fin Si alguien con una fuerza tan excepcional Como mente Ya ha sido convertido en piedra Tenemos que encontrarnos Ante un enemigo formidable O sea, un adversario Duro de roer Bueno, o no Quién sabe Bien Volvamos a Pueblo Algarabia Para discutir el asunto A ver Qué va a pasar Joder Las cosas se ponen Cada vez más peligrosas E interesantes Cuanto menos ¿Qué, Crocodile? Sí Estaba escondido detrás de una roca Acerca de la cima Le grité para que se detuviese Pero se dio por aludido Y puso pies en polvorosa Es a todas luces Un comportamiento bastante sospechoso Yo lo tengo claro Crocodile es el culpable De todo esto No queda otra Si lo atrapamos Caso cerrado Así que a partir de mañana Podremos volver a comer tranquilos Me parece a mí que no es Swirlix A mí me da la impresión De que tú comes tranquila siempre Pase lo que pase La verdad es que Crocodile Tiene una fuerza excomunal Ante todo es un malo malote Sin escrúpulos Sería capaz de convertir a Pokémon En piedra Y quedarse tan ancho Aún así Eso de que tenga la capacidad De petrificar al personal Yo desde luego Nunca he oído nada parecido De tener tal capacidad Seguramente la usaría Para cometer atrocidades De mayor calibre Quizá le dé vergüenza Utilizarla a vista de todos De todas formas La sospecho que recae sobre él Lo impide discusión De eso estoy completamente seguro Palabra de genio ¿Anfaros? Desconozco si Crocodile Es el verdadero culpable Pero independientemente de eso Cuando Crocodile Emprendió la huida Dejó atrás de sí Una losa ¿Una losa? Con inscripciones Patiformes antiguas Tengo pensado en cerrarme En mi habitación Para investigarlo a fondo Tal vez nos permita Arrojar algo de luz Sobre estos incidentes Comprendo De acuerdo Entonces dejaré la investigación De las dos hermanos de Maui Por lo que respecta a Crocodile Será mejor indagar El asunto en profundidad Bushel y Archen ¿Podéis encargaros de esto A partir de mañana? Sin problema A la orden Los demás pueden continuar Con sus tareas cotidianas Rompan filas Bueno pues seguimos Con las misiones Ignorando todo Lo que ha pasado Hasta ahora Guardamos la partida Obviamente Han sido bastante Bastantes pisos Es que son 11 pisos Tío 11 pisos Lo que El bote fragor Y bueno Continuamos con nuestra Tarea Diaria Que son las misiones Perdón por la espera La cena está servida ¿Dónde está? ¿Dónde está Archery Wiesel? ¿Dónde terminó todavía Sus perquisas Sobre el paradero Crocodile? También falta Maui Sigue encerrada En su habitación Estifrar esas escrituras Tan antiguas Debe llevar bastante tiempo Y en ese caso ¿Qué tal si empezamos A comer sin ellos? ¿Cómo? ¿No vas a esperar A los demás? Con el hambre Que tengo ¿Verdad que no podemos Empezar jefe? Pues sí Tengo un hambre canina ¿Qué? Bien Ale que apro Ya estamos aquí Yao Wiesel Archen Qué bien que hayáis llegado A tiempo Vaya banquete Pero antes de eso Hemos concluido Nuestra indagación Sobre el crocodile Como no está por aquí Nos ha llevado más tiempo De la cuenta Además de peinar razón Hemos registrado su casa Hemos encontrado Una advertencia Medio escribir ¿Qué? O sea que era este En casa de el crocodile Veo una advertencia Medio escribir ¿Querrías decir Que él ha sido Quien ha escribido Estas notas? ¿No estaba en casa Crocodile? No Allí no había Ni un alma No tengo ni una más Remota idea De a dónde habrá ido El tipejo ese Visto lo visto Crocodile Tiene toda la pita De ser el culpable Sí Tenemos que buscarlo El tiempo apremia Aquí estoy Perdona de la espera Mawai He terminado de descifrar La losa ¿Qué pone? Se trata de un registro De petrificaciones ¿De petrificaciones? Sí Pese a lo haber conseguido Descifrar todo el contenido Parece haber constancia De petrificaciones de Pokémon Desde tiempos inmemoriables Al parecer en las ruinas Arcanas del Este Hay exclusiones más detalladas Al respecto Vaya Las ruinas Arcanas del Este Si investigamos ese lugar Tal vez lleguemos a comprender Esa capacidad de petrificación Y no solo eso Quizá la posibilidad Sea remota Pero tal vez podamos encontrar Incluso un método Para revertir la petrificación ¿Revertirla? De modo que las ruinas Arcanas Pues parece que vamos a estar Muy atareados A partir de ahora Pero bueno Tienen hambre Otra vez Si es que no tenéis remedio En fin Jefe Está salivando De den Un Este No es algo que podamos Tomar a ligera Me equivoco Cuando no se vea Asfuciado por el hambre No puedo hacer nada 3, 2, 1 Vamos a estar muy ocupados A partir de mañana Así que antes de nada A comer Y bueno chicos A partir de aquí Ya podemos ir dejando El episodio Que ya ha durado bastante Digo lloro Después de Después de Lo de la mazmorra En fin Las ruinas cercanas Del Este Tal y como dice Mawai Si vamos allí Tal vez encontremos La forma de revertir Los efectos de la petrificación Ver a Ente Y en ese estado Y a Latios y Latias Me encantaría Poder devolverles A su estado natural Es posible Que en estos mismos momentos Otros Pokémon Estén siendo petrificados Sería fantástico Encontrar la manera De que todos pudiesen Recobrar la normalidad Vamos allá Tenemos que dejarnos La piel Mañana partiremos Hacia las ruinas Arcanas No entiendo eso De que Está siendo todos Legendarios Cuando pasa lo de Wailord Y Wailord No es legendario Así que No sé Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este grandísimo episodio Y nada A ver Quien ha petrificado a Ente Quien está petrificando A los demás Porque todo parece indicar Que ha sido Crocodile Pero yo No creo que sea Crocodile Creo que no De acuerdo Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo fuerte abrazo Y un besazo Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós